si es muy contentos y muy felices continuamos con otro vídeo más gracias por estarnos acompañando saluditos a todos los amigos que nos ven en diferentes partes del mundo por aquí nos acompaña carmelo nuevamente benjamín mariela caro y este y noemí como que con caro dando muy tranquilo ahorita que se diga pero en fin no pero es que no lo que pasa que no es que la verdad es duela lo que pasa que lo que duele las confusiones que que aún no lo vea que aún no lo vean haciendo unas cosas y que sea que hay no maría la tampoco no es que si acepte que si la había visto y todo eso pero nada de nada solamente eso pero usted me estaba casi obligando no pero la caro me estaba obligando que yo diga las cosas que no son nada de eso bueno pues mandamos un saludo a todos los que nos ven no sé si carmelo quiere mandar un saludo saludos para el amigo enrique que pasó para la capital para enrique y hasta allá a la capital de eeuu hay un saludo para don jose saluditos así es y benjamín a quien le quiere mandar saludos yo aprovecho para enviarle un saludo a chely flores mi hermana luri flores alfredo flores y algunos más que son suscriptores de acá al salvador y otros que son de otros países bueno pues les deseo muchas bendiciones y feliz navidad y un próspero año nuevo mucha y que diosito me los cuide allí donde se encuentran así es saluditos para todos los amigos que nos ven aquí en el salvador o a los alrededores de nuestro cantón o aquí en el propio caserío también saluditos para todos los que nos ven igual para todos los que nos ven en diferentes partes del mundo maría la quiere mandar algún saludo yo quiero mandar ahí un saludo pues para él el gato de california también para el amigo alfredo para el amigo luis castellano para el truquero también para don josé turcio para la amiga celia también hasta norte carolina y también para graciela y el esposo el padrino y también para otra graciela y el esposo de rené y que son dos gracielas y bendiciones para todos ellos y para todos los que me escriben que les mando un saludo muy especial a todos desde aquí desde la montaña desde la montaña hasta su hogar ajá saluditos para el truquero pues allí gracias allí por siempre ver nuestro vídeo saludos también para todos los que nos ven como lo es la amiga teresita aníbal linares luis castellano ni este la amiga rosita también la amiga sandra y pues allí la amiga especial también que está allí también apoyándonos siempre gracias allí por ver nuestros vídeos también para la familia corleto también para todos los la familia ajá para todos ellos pues carlitos saluditos para don francisco y para todos los que nos ven caro quiere mandar algún saludo usted y muchísimos mándenme un par de saludos desde aquí desde la montaña empezamos con la señora caballero saluditos para la señora caballero gracias por sus lindos comentarios para el amigo Emilio creo que es o algo así o Bando que nos comenta también ahí en el video saluditos para todos los que comenta para la amiga Anayansi Castillo hasta Panamá para Juan López para Alma Ramírez saluditos para Alma Ramírez ella siempre comenta siempre comenta sí decirles de que la verdad les agradecemos mucho a todos aquellos que ponen sus lindos comentarios así es para mi amigo Teto y su esposa Lorena saluditos para el amigo Teto para mi suegra Beatriz Orozco y ahí ya mi princesita Diana saluditos también saludos para... es que se me olvidan tantos que son saludos también para el tocayo Alberto Ortega también saludos para el troquero Ariel también saludos saludos para la viasta San Miguel para Felipe, para mi amigo Manuela Maya saludos saluditos para... para los amigos de Puerto Rico que es que se me olvidan... ella se llama Amarilla si no me equivoco pero ellos dicen que ha adoptado las costumbres salvadoreñas porque el esposo de que vea los videos pide tu matada pide tortillas que le hagan hacia mano ay que rico o sea ya se adaptó más a la comida salvadoreña saludos también para Carmen Carmen creo que es hasta Puerto Rico saluditos a mi amiga Provi Medina que también es puertorriqueña saluditos y es muy linda persona con el esposo de ella ahí que dice que le gusta muchísimo ver nuestros videos y el esposo de ella no se los pierdes bueno saluditos para todos ellos y a todos los que nos ven también en diferentes partes del mundo que nosotros no nos acordamos don Ramón otra cosa que nosotros pues yo no sabía había familia Varela no sé si se acuerdan ahí que Manry ocupó este... ese apellido ese apellido ese apellido es una familia Varela que nos mira que es la familia de mi amiga Ernestina son muy lindas personas y son fans también de nuestros videos saluditos para todos ellos gracias por ver siempre nuestros videos y Noemí nos va a mandar algunos saludos bien Ramón saluditos ahí para el amigo Jaime Sánchez saluditos saluditos para este Ezequiel Cayetano Lorenzo Murcia este la amiga Cecilia Nia Chele saluditos Nia Chele para Marta Estrada Petra Herrero y para la amiga Teresita pues que Diosito la bendiga siempre donde quiera que estén en su trabajo en su casa así es donde quiera que anden saluditos a todos don Ramón a los que me escriben y a los que no me escriben pues decirles que saluditos y que Dios los bendiga también para el abuelito de la Olga Jorge Ortiz saluditos para el amigo de mi Marta Estrada el esposo de Marta Estrada también para don Simón Simón y también para el amigo Pedro Sarabia también así es saluditos y también don Ramón quiero mandar un saludo muy especial es saludo es mensaje es un correo un correo es este como una carta todo lo que sea que todo lleva vamos dámosle pues ya sé este este saludito va para para Jenny para Jenny la de El Salvador Play Jenny la de El Salvador Play está saludando sí la está saludando y el saludo va allí en este saludo le quiero decir que se aleje de Darwin que busque otro hombre que esté solo que no ande buscando hombres casados este mensaje es exclusivamente para Jenny para Jenny decirle que pues que si tanto necesita tener un hombre a la orilla pues que busque uno que esté solo que no se ande metiendo con hombres comprometidos y decirle que no le voy a dejar el camino tan fácil voy a luchar que es por Darwin decirle que no le voy a dar ese gusto si guerra quiere guerra va a tener pero a Darwin lo voy a pelear que no destruya su matrimonio que no te destruya su matrimonio este saludo si estuvo bien mira estuvo bien allí porque bien directo espero no encontrarme la próxima vez que nos reunamos que no me vayan ni andar acercando porque no respondo porque la verdad yo voy a pelear lo que es mío ah está bien dicho bueno vamos a caminar entonces allí pues ya todos los amigos escucharon los saludos y también escucharon la yo le voy a decir que quien me ha contado yo vos no vas a decir nada pero no voy a decir quién saluditos para Jenny también para todos los del salvador si tanto si tanto es mujer mujer cabal va a aceptar sus errores saludos para Karen también para todos los que nos ven aquí allá en Miramar también pues no solo para Karen Karen no es de allí saluditos saluditos a Will saluditos a Will y la Jochi y la niña Betty sí saluditos para ellos también saludos para el gallito de Los Ángeles también que allí ven nuestros videos también para todos los que nos ven caminemos 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 cuela porque aquí no hay ni parón de agarrar para abajo Ramón porque está bien para abajo está algo feo no es que aquí vamos a cruzar para arriba para abajo ya sabe que van pero ahí ¿ah? para abajo sabe que son si no yo no sé vamos a seguir aquí vamos a ver aquí porque vamos a en busca de se llamamos leña pues leña se llama granadilla lo que yo veo que hay en abundancia es eso mira chichipince y mira don Ramón chichipince no es eso no es chichipince ¿y qué es eso? es un ramón tan rica mira don Ramón hermanos son don Ramón pero el chichipince es la misma flor hecha casi sí pero no es un naranjadita la chichipince es así pero es como en cajetilla no tienen don Ramón ya lo comieron yo estaba confundido porque yo pensé que esta es la chichipince también no 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 para bueno me hubieran mandado a buscar chichipince ay señor y este como se llama no se llama el pulque no tampoco este de la nada de la hogarión 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 ¿carmelo ovenja? ¿sabes que repite? no yo la verdad no Ramón ni yo no sé yo pensé que era hierba del cadejo pero no ajá después de que nos echamos esta misión de pasar ahí por bajo ajá llémosla los hombres que llevamos corpos adelante llevamos el vermillo lo llevó a la 9000 ah llevamos llevamos ella me dijo que se lo prestara pero oiga carmelo no se acuerda lo que usted dijo una vez allá en la hacienda el hombre que no anda corvo no es hombre dijo es hombre ya es verdad y entonces es cierto carmelo espere vamos a ver como pasamos por aquí porque yo quiero ir adelante de ustedes o que pase uno adelante después voy yo no voy es que aquí está bien bonito mira aquí todavía no ha amanecido muy bien mira fíjate que anoche tenía una plática yo con un cipote por allí de aquí personalmente que como será porque como les decía yo eran las 4 de la tarde y en España era la 1 de la mañana y les digo yo allí en la casa les digo yo que como ha de ser hasta donde llega la oscuridad y de la oscuridad donde se le diga y los ponemos a pensar que ha de ser que como cuando uno entra de los pocitos y está medio oscureciendo y aquí arriba ya viene de noche allá ha de ser se ha de ir poquito a poco ¿qué pasó? yo me imagino que hacía de ser va a ser una división claro que va a estar en un lado clarito y el otro no pero yo te digo que como va a haber un corte aquí para allá oscurece el sol pega a un lado cuando pega acá en otro lugar está la luna por eso pero yo te digo donde llega ese corte ahí tiene que ser como poquito oscuro más adentro más oscuro puede comentar usted que tal vez ha cruzado tal vez allí los pueden dejar un comentario mirar a 9000 lo que se viene a llegar aquí y ese es de cablote o de anono anono ahí está me voy a pasar para allá para anono montesino si bien eso es la hoja de algo es la hoja yo creo que era aquel es ese palo que está allí ajá ¿qué pasó Carmelo? si pero no nos lleve es que a mí me llega pero como una hoja un zumito picoso es la hoja la hoja la huelela la huelela la hoja la hoja si hay leña aquí bastante bueno vamos a ver si picamos este palo o si no lo dejamos allí este creo que es muy grueso no está húmedo bien se puede quita los dedos pues sí porque si lo vamos a cortar hay que darle si no pues seguimos y lo dejamos para otro día así que allí los muchachos las 9000 los miden mira es que yo siempre para los calenos no se va el rollo es que todos los leñitos a la medida ajá por allí la caro ya le estaba dando la vez pasada lo que así cuando hicimos el rollo igual que otra cosa vean Ramón si usted se pone solo a darle así al palo vean ah no se atora ajá y no para que usted un palo le salte bien se espinella en alguna parte después en otra para que nunca tenga problema al cuerpo y porque no te gusta que macheteen al mismo tiempo a lo mismo tiempo bueno desde aquí desde las montañas pues estamos llevándole las mejores imágenes a ustedes pues bien chulo aquí donde andamos rodeado de una naturaleza bastante bonito pues invitando a los amigos suscriptores que no se despeguen siempre de los videos porque aquí pasa cualquier cosa por allí Noemí le mandó un recado a Jennifer esperando ojalá que lo vea no lo vaya a perder ajá ojalá si no allí le vamos a mandar el link del video para que sí pero ojalá decirle que no ajá vamos a mandarle donde la Caro confesó que lo que había hecho lo que había hecho ajá se va a poner bonito el debate si eso sí bueno saluditos para todos los amigos que nos han visto en este día y decirles que nos sigan acompañando porque aquí puede pasar mucho más de lo que ha pasado saluditos para todos nos vamos despidiendo y nos vemos en un próximo ¡Un próximo!